Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy vamos a aprender a enviar archivos de pequeño y gran tamaño con la aplicación de WeTransfer. Lo primero será abrir la aplicación y como ya estamos acostumbrados tenemos que registrarnos. Lo siguiente a hacer es darle al simbolito de más, que lo tenemos por aquí abajo. Y aquí nos da la opción de obtener un link o mandarlo directamente por correo electrónico. En mi caso solo quiero el link, así que la daré otra vez al simbolito de más. Y para el ejemplo haremos una foto cualquiera. Hacemos la foto. Ahora. Y aquí podremos escribir un mensaje, por ejemplo. Buenas tardes. Perfecto. Destacar que podemos subir más fotos, archivos, lo que queramos, en la prueba gratuita hasta 2 gigas. Le damos a transferir. Tardará unos segunditos. Esperamos un poco. Y nos tendría que dar ya mismo el link para que lo podamos compartir. Aquí está. Ahora lo que podríamos hacer es compartirlo directamente en alguna red social o correo electrónico, whatsapp, etc. Copiar el link o en mi caso le daré a listo. Y tendríamos por aquí el link guardado en la aplicación. Una vez dentro lo podremos hacer lo mismo de antes. Compartir el link, copiarlo, etc. O si queréis, no queréis ya, este link lo podemos borrar. Que es lo que haré yo. Espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!